Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una partidita de Skyward Estamos en el mapa de Gravity con Alejandro, vamos allá, tío Venga, me he elegido el kit de la Iron Golem Eh, en realidad no te he dicho que saludes Ya, ya, pero... Te he dicho, vamos ya, tío, yo, hola El caso que me han tocado flechas a Mogollon, ¿sabes? Y al menos tengo... Vale, tengo espada, que digo Acabo de tirar uno Bueno, eso Con huevos no me has empezado, ¿no? Ya, pero no me he elegido el kit de la... Ya, ya, porque te han tocado huevos en el cofre de arriba, obviamente La pregunta es, ¿quién se escoge el kit de los huevos? Pues me lo iba a escoger yo, ¿eh? No me he fijado si este de aquí eres tú No, tú tienes que ir por tu izquierda Vale, mierda Bastante más para adelante Este no me caza, este es tonto Vale, afuera Lo he tirado El de mi izquierda, vamos Espérate, este tiene mala pinta, ¿eh? Tiene arco, tío Espérate Es que, tío, este me va a pillar a un ángulo que flipa Me cago en todo, tío No le he tirado No me lo creo, tío Ya está, ya está, ya está Anda, sí, sube más, sube más Se va a caer eso, compañero No vaya a ser que te va a pegar un flechazo Joder, macho Mira lo que está haciendo el perro Sí tengo arco, yo encantado y todo Pues corre, pues pasa, tío Que estoy forró Tengo cuarenta y un flechazo, macho Pero si tienes que ir para tu izquierda Espera, madre ¿Tú sabes dónde estoy? A ver, pero me están pegando Espérate Te he contado, sé que te están pegando, ¿no? Ya ves ¿Ha muerto? Que no, pero por favor no hables Que me desconcentro Joder, no hables, tío Cuidado, que tiene que estar el caballero concentrado No vaya a ser que... Pues tío, no me han tirado Bueno Vale, ya está, me van a pegar ¡Fuera! Es que estaba ahí pegándome a tope Me lo he cargado, no sé ni cómo Me van a pegar una hostia que flipa Y no sé ni cómo ni dónde ¿Cómo se ha caído el tío? ¿Es que es tonto? ¿Es que es tonto? Me dicen por los comentarios, ¿sabes? ¿Me estás mirando? Sí Va, pues perfecto ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando? El que tienes ahí a tu izquierda Estás atontado, ¿ves, eh? ¿Qué dices? Pero si, sí Bueno, pues basta Tengo yo arco Pues va a pillar una pizca, compañero ¡Buena! ¡Buena! ¡Vámonos! Tiene poca armadura Chaval, eso lo he tenido que dejar tieso Ya, disparale más ¡Eh! Ahí hay un montón de flechas No, guay, este pilla Ojalá No te escondas, cobarde Que te vaya a reventar de una manera que flipa Ahora Pues tienes para dar chetada, ¿eh? Yo también ¡Vamos! Tú pilla Tú pilla Pues mira Si te vas un poco más Para tu derecha Hay flechas Espera un poco jugársela Ni derecha ni porra Vale Toma Fuera Me quedo yo y otro ¿Dónde está? Coge la espada cheta, Alfredo Espera, espera, espera Madre mía Lo que vamos a hacer ¿Qué? Que lo puede coger otra persona Si solo queda ese Vale ¡Toma! ¡Uy! Si, si queras te indico Dónde está la otra flecha Vale, dime Pues mira Vuelve para la isla de atrás Ah, ya la veo, ya la veo Ahí que hay Parece que había Que hay bastante Sí, sí, sí Tengo un estado de flechas Me cago en Aquí un espectador Más, las que tenía el tío ¿Qué? ¿Qué va? Bueno, da igual Hay aquí un cubo de lava Que suelta el tío ¿Está en el centro el tío? No, 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 no Esta es una isla más para allá A ver si A ver, lo voy a vigilar Mira, mira Ah, este antes Lo está afectando Míralo, míralo, míralo ¿Va ahí abajo? Sí Uh, le pico el flechazo Verás Sí, casi le das Casi le das Tú dispara ahí Venga, venga, venga No, 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 no Ahora mismo le das Ya, ya, ya Es que lo que quiere es flecha Lo que quiere es flecha Espera, espera Que ya se lo lleva Se lo lleva Vamos ¡Vamos! No me lo creo Le ha dado Pero no se ha caído O sea, yo le estaba viendo ya Tirado Estaba ya a punto de ponerme En tercera persona Para celebrar la victoria Mierda, tío O sea Ha sido flipante Qué cabronazo Está ahí con el arco Venga, ya está Me vengo por aquí Para que no me vea Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cruzamos de isla Cruzamos de isla Cruzamos de isla ¿Qué está haciendo el otro? Está ahí Debajo de la isla Está como Creo que te ve Se ha tomado una manzana De oro ¿Cómo no me va a ver? Saca la espada Saca la espada Me cago en Yo sin sacar la espada Me cago en ¡Fuera! 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 ¡Yuhuu! ¡Chachón! ¡Yeah! ¡Madre mía! ¡Qué precisión! Bueno, chavales Aquí les vemos Una nueva historia Un tontito Rápida Espero que os haya gustado El vídeo Gracias por ver el like Y suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego, chavales! La vi la primera partida del día ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Muchas!